Muy buenos días hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales de Semana Santa en Honduras. Nos encontramos aquí en el barrio abajo en Tegucigalpa, precisamente en la Iglesia El Calvario, contiguo a la Capilla de los Caballeros del Santo Entierro, en donde este día con gran solemnidad se está realizando la solemne procesión del Domingo de Ramos aquí en Tegucigalpa. Como ustedes pueden observar, una hermosa anda procesional saldrá a bendecir este Domingo de Ramos las calles del centro histórico de nuestra ciudad capital. Y a través de las redes sociales de Semana Santa en Honduras podrán observar esta hermosa procesión que estaremos en instantes iniciando. Comentarles que este año lleva un hermoso mensaje de reconciliación, un mensaje de paz y de amor. Y los Caballeros del Santo Entierro de Tegucigalpa se centraron en el Salmo 71, el cual dice, tu reino es vida, tu reino es verdad. Este es el mensaje que los Caballeros del Santo Entierro han querido dar para este Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, inicio de las actividades aquí en Tegucigalpa y a nivel nacional para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. En breves instantes el Padre Rubén, vicario de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, saldrá a bendecir los Ramos de Olivo a todas las personas que se han hecho presentes aquí en la plaza que queda frente a la iglesia El Calvario. Y como ustedes pueden observar a través de las imágenes de Semana Santa en Honduras, ya son varias, varias las personas que están aquí presentes para caminar junto al Señor, para caminar y proclamar, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas. Y es que este es el signo que debemos de tener como cristianos cada uno de nosotros, gritar sin miedo la grandeza del Señor. Esto es lo importante del Domingo de Ramos, que debemos de reconocer a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro camino único hacia la vida eterna. Gracias hermanos por iniciar con Semana Santa en Honduras este camino hacia la resurrección. También estén pendientes de los distintos contactos que estaremos realizando desde varias parroquias aquí en Tegucigalpa, como lo es la Parroquia Inmaculada Concepción, también desde la ciudad antañona de Comayagua, en donde saldrán con gran alegría a proclamar que el Rey ha llegado a su ciudad. En punto de las 8 de la mañana estaremos presentes en la Santa Eucaristía, la cual será presidida por el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez en el atrio de la Iglesia Catedral de Tegucigalpa. Y ahí podremos observar la gran cantidad de peligreses que esperan el inicio de esta Semana Santa y que con júbilo y con esmero agitarán esas palmitas de olivos, que son gran signo y símbolo de este Domingo de Ramos. Y ahora ponete el ánimo de la Iglesia Catedral de Tegucigalpa. Ya, ahora ponete el ánimo de la Iglesia Catedral de Tegucigalpa. ¡Gracias! ¡Está ahí con la gorra! ¡Ponga la gorra ahí! ¡Está ahí con la gorra! La imagen que encontrábamos en la catedral de Tegucigalpa, un Cristo imponente que iba de pie y el cual causaba algo de intriga porque como podemos leer en la Biblia, Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén en un burrito, pero antes la tradición aquí en Tegucigalpa es que él entraba de pie. Pero hace ya precisamente más de cuatro años ha salido esta hermosa anda procesional con este Cristo montado en un burrito, ya haciendo eco de las palabras que están en las santas escrituras como lo es la Biblia. En breves instantes vamos a observar como el Padre Rubén bendecirá las palmitas de olivo para estas personas que se han hecho presentes en esta mañana del Domingo de Ramos aquí en el barrio abajo de Tegucigalpa para llegar con júbilo. Hacia la iglesia catedral, donde en punto de las ocho de la mañana estaremos en el centro de la vida cristiana como lo es la Santa Eucaristía. Gracias. Gracias. Hola Emilio, ¿está de salud? Salga, salga, salga Salga, salga, salga Salga, salga, salga Salga, salga, salga Escucharemos en estos momentos al Padre Orvin Morales, vicario de la Catedral de Tegucigalpa, hacer la solemne bendición con el Padre Rubén, vicario de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores aquí en Tegucigalpa. Salga, salga 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 Buenos días, vamos a dar comienzo a la procesión del Domingo de Ramos. En este momento daremos inicios propios a los ritos, vamos a hacer una memoria, una munición sobre el acto que vamos a celebrar y después voy a asperjar. Luego el Padre Rubén leerá el Evangelio y hará una pequeña reflexión y después comenzaremos ya la procesión. Recordemos que tenemos que estar antes de las 8 de la mañana ya en Catedral, porque el Cardenal llega incluso antes, ¿verdad? Entonces tenemos un tiempo apropiado, entonces damos inicio. Escuchamos al Padre Orbe Morales. Ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la noche de la Santa Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que participando ahora con su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. En este momento haré la oración para la bendición de los ramos. Dios Todopoderoso y Eterno santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándole con cantos, concédenos por él entrar en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos momentos procederá el Padre David Morales a bendecir todas estas palmitas de olivo que están aquí en la Iglesia del Calvario, esperando que dé inicio la solemne procesión del Domingo de Ramos aquí en Tegucigalpa. Gracias. Gracias. En este momento vamos a escuchar el Santo Evangelio. Sí, voy a esperjar yo en el camino un poco ahorita la salida, pero por la conglomeración ahorita no a todos les cayó el agua bendita. Escuchamos con atención el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús acompañado de sus discípulos iba camino de Jerusalén y al acercarse a Betfaje y a Betania junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al cacerío que está frente a ustedes, al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron por qué lo desatan. Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaban cerca, la vacada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo, Bendito es Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que vivían entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos como el Señor entra triunfante en Jerusalén. Entra triunfante, pero montado en un burrito, como lo vemos representado aquí en la imagen, en el anda. Y no entra montado en un caballo como los grandes reyes, sino en un burrito. Él siendo el Rey de Reyes, por supuesto también, siendo él el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. El Hijo de Dios hecho hombre. Hecho hombre entre nosotros, pero un hombre santo, lleno de santidad, por ser Hijo de Dios entre nosotros, que nos trae la salvación. Y así iniciamos hoy, esta Semana Santa, iniciando en este momento. Acompañando también al Señor con las palmas, teniendo la Eucaristía después en Catedral. Y aquí también tendremos la Eucaristía ahora en este momento seguido aquí en el Calvario. Entonces nos disponemos a continuar, a seguir con nuestra procesión, que tiene un significado de acompañar a Jesús. No solamente por hacerlo, sino por reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Damos inicio entonces a la procesión, primero, verdad, acólitos, por allá están, vamos, voy como sacerdote. Después las andas y después toda la comunidad de los salvados, verdad, que somos todos. Entonces damos inicio en este momento. La Inicio Nacional de Procesión en este Domingo de Ramos, aquí en Tegucigalpa, la cual será presidida por el Padre Orvin Morales, picario de la Catedral de Tegucigalpa. Y como ya hemos escuchado al Padre Rubén, Jesús siendo Rey, quiso entrar siendo el más humilde en un burrito. Y así debe de ser nuestra vida, siendo imagen del Señor, imagen de esa humildad que en nuestra vida muchas veces nos hace falta, pero que a ejemplo de Él encontraremos la gloria eterna. Escucharemos en este momento la banda del profesor Luis Nieto, la cual acompañará en esta mañana la solemne procesión aquí en Tegucigalpa. Semana Santa en Honduras, transmitiendo completamente en vivo en este Domingo de Ramos del año 2019. Así damos inicio a las actividades de la Semana Mayor aquí en Tegucigalpa. Y esperen que dentro de, en breves instantes, estaremos desde varios puntos de nuestra ciudad capital y claro, de la antañona ciudad de Comayagua, que también, con alegría, gritarán, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué más es que te gusta? Rear las actividades de la Semana Mayor en Tegucigalpa. Rear las actividades de la Semana Mayor en Tegucigalpa. Rear las actividades de la Semana Mayor en Tegucigalpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!